Buenas tardes, ya conocemos el programa para la semana de actividades en torno a San Cosme y San Damián. Este año no se contará con unas fiestas al uso, como ya viene diciendo desde hace varias semanas el ayuntamiento, pero la semana festiva estará protagonizada por música, degustaciones, actividades infantiles y también festejos taurinos. En unos segundos desgranaremos todo este programa. Y hoy la actualidad ha estado centrada en que comienza en La Rioja un nuevo curso escolar que seguirá marcado por la pandemia, aunque con una mirada más optimista gracias al avance de la vacunación contra el coronavirus. El parque del Zidacos amaneció ayer domingo lleno de vasos y botellas tras una noche de fiesta en la que participó un numeroso grupo de jóvenes. Tras el cierre de los bares, estos jóvenes acudieron al parque para hacer botellón. Manuel Dios Leguar de Miguel Aguilar e Isaac Fonseca son los tres novilleros que harán el paseillo pasado mañana en el Arnedo Arena, en esa novillada semifinal del Circuito del Norte que ha organizado la Fundación Toro de Lidia. Hoy cumple 100 años de vida María Malo Arpón, esta arnedana cumple un siglo y lo hace arropada por el cariño de su familia y de sus amigos. Un equipo de Triunfo Hotel Noticias ha estado con ella. Enseguida se lo mostramos. Comenzamos ya este informativo hoy lunes 6 de septiembre y abrimos este espacio informativo. con la noticia más esperada por todos los arnedanos y es que hoy se ha presentado hace apenas unas horas el programa que compone esa semana festiva dedicada en honor a San Cosme y San Damián. Este año nuestros patronos protagonizarán una semana muy diferente a la que estamos acostumbrados, con actos centrados en actividades como charangas y degustaciones diarias y también música, teatro y tauromaquia. Pero, ¿qué podrán hacer los arnedanos esta semana tan diferente, Noelia Hernández? Pues los arnedanos podrán, esencialmente, Jesús, acudir a las tres actuaciones diarias de las charangas y a las diferentes degustaciones. Además, los aficionados taurinos contarán con sus citas desde el 25 de septiembre, día en que tendrá lugar una monumental corrida de toros en el Arnedo Arena. El día 26, además, se contará con una anovillada sin picadores y los días 27 y 28 estarán protagonizados por espectáculos de recortadores, en los que no faltarán el tradicional toro embolado y la puesta del manto. Se contará, además, con actos infantiles, entre los que destaca el del día 26 de septiembre, pues a la hora del tradicional chupinazo, los gigantes de Arnedo, acompañados de gaiteros y bailes regionales, amenizarán la mañana a los más pequeños. Los niños podrán también acudir el día 28 a los hinchables y el 29, el 30 y el 1 a espectáculos de títeres, entre los que destaca el dedicado a las aventuras de Gorgorito. Además, el día 27 no podremos contar con el tradicional robo de los santos, pero sí que tendrá lugar una misa mayor a las 12 en honor a los santos Cosme y Damián. La música y el teatro estarán también presentes en estos festejos, destacando la obra Juguetes rotos, tantas veces aplazada en Arnedo, y el concierto de Antonio Orozco en su gira aviónica, entre otros espectáculos. Además, el 26 de septiembre tendrá lugar a las 12 de la noche un espectáculo de fuegos artificiales. Desde las asociaciones y peñas se mantiene un tono de agradecimiento y de comprensión, pues se entienden y dicen la situación que atraviesa a toda la población y las limitaciones que ello conlleva. Escuchamos a los principales representantes. Hemos realizado esta actividad para los pequeños, con los gigantes nada más de aquí, porque tampoco se podía traer más de fuera, como hemos hecho otros años. Entonces hemos hecho con los de aquí y va a estar el grupo de danzas y algunas son para que el acto sea un poquito más diverso. El año pasado, cuando empezó la pandemia, todos éramos partidarios. Las fiestas nos gustan como las conocemos todos y pensábamos que o todo o nada, pensando que esto podía durar un poco menos de lo que está durando. Y ya llegados a este punto, pues hemos creído conveniente realizar las actividades dentro de todas las pautas que marca el Ayuntamiento, el Gobierno y demás para el tema de la pandemia. Y hemos decidido dar el paso e ir haciendo cositas ya para que la gente podamos, no lo que conocíamos antes, pero sí distraernos un poco de esta pandemia que ya se está alargando demasiado. En el momento en que el Ayuntamiento nos planteó, nos puso encima de la mesa cómo está la situación y cuáles eran las intenciones lógicas, no porque ellos quieran, sino porque vienen ya aprobadas desde el Gobierno de La Rioja en base a unas medidas y unos protocolos, pues entendemos que lo normal es lo que se está haciendo. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido, puesto que hemos participado de todas las reuniones desde el primer momento, pues en el momento en que se nos solicitó, pues darles nuestro punto de vista, pues nosotros lo único que tenemos que hacer es agradecer al Ayuntamiento, primero, que haya contado con nosotros, segundo, que las cosas que nosotros les hemos indicado en base a lo que se podía hacer, pues se han llevado a cabo. Nosotros en un primer momento entendemos y además transcurrido todo este verano se ha podido demostrar, por ejemplo, en el tema de los encierros, que es uno de los temas más polémicos y que más un poco controversia están creando, pues porque son actividades de mucha gente y muy populares. El programa cultural de actividades que presentamos hoy, pues nos hubiera gustado disfrutarlo como siempre lo hemos disfrutado, pero en esta ocasión debemos hacerlo de una manera diferente, siendo responsables y colaborando entre todos para continuar con el entusiasmo que tenemos en los meses posteriores a esta semana. Así entonces, entendiendo que el tiempo que llevamos bajo esta situación está siendo más largo de lo esperado y que las maneras que tenemos de disfrutar del ocio vienen para quedarse durante un tiempo, pues decidimos tanto el Ayuntamiento junto con las peñas y asociaciones, el poder llevar a cabo una programación de actos que pudieran ser controlados y que los vecinos pudieran despejarse, que psicológicamente está necesario en la actualidad, y ofreciendo una variedad de actividades para todos los grupos de edad. Intentamos todos reactivar la ciudad con el difícil equilibrio entre lo sanitario, lo psicológico y lo económico. Gracias, Noelia. Con la llegada de septiembre llega también uno de los momentos más importantes del año, especialmente en esta época de pandemia, les hablamos, como no podía ser de otra manera, del inicio del curso escolar. Las inmediaciones de los colegios han vuelto a llenarse en esta mañana de lunes y entre reencuentros y algunos llantos, los pequeños han vuelto a las aulas tras estas vacaciones de verano. Son más de 52.000 los alumnos riojanos que inician hoy ese curso escolar. Es por ello que el consejero de Educación, Pedro Uruñuela, inauguraba hoy este curso en uno de los colegios de nuestra comarca, en el CRA Alto Zidacos de Arnedillo. Escuchamos la intervención del consejero Uruñuela. Quiero poner en valor una idea de por qué hemos elegido a Arnedillo como representante de toda la escuela rural. Pensamos que en La Rioja hay más de 1.500 alumnos y alumnas que están en CRAS, colegios rurales agrupados, más otra población importante que está también en localidades más pequeñas y pensamos que es una de las prioridades que tiene que tener la consejería la atención a la escuela rural. Lo voy después a explicar con más detalle. Ya la ley, la LONLOE, establece y vuelve a hablar de la importancia que tiene la escuela rural. La propia ley establece que de alguna manera hay que compensar y hay que esforzarse por garantizar la equidad, la igualdad de oportunidades para todos los alumnos y alumnas y es lo que queremos hacer. Y venir a inaugurar el curso aquí en una escuela rural es para dar testimonio de alguna manera de este compromiso que tiene la consejería para potenciar, igualar y que tenga las mismas oportunidades y los mismos recursos cualquier alumno o alumna esté en zona rural o esté en zona urbana. La presidenta de la comunidad, Concha Andreu, también ha hecho referencia a este inicio del curso con un mensaje optimista dirigido a la comunidad educativa y es que Andreu ha destacado que este curso será casi de normalidad gracias a la vacuna y a lo que se ha aprendido el curso pasado, aunque con la pandemia todavía presente. Logramos sacar adelante el curso escolar en las aulas. 12 meses después volvemos a afrontar otro inicio de curso, pero las cosas son muy diferentes. Ahora, más del 70% de la sociedad riojana está ya protegida contra el coronavirus, incluyendo a la práctica totalidad de nuestros profesionales de educación. Además, una gran mayoría de nuestros jóvenes de 12 a 19 años empezarán el curso con al menos una dosis de la vacuna. Ahora sabemos mucho más del virus, hemos avanzado en su contención y vamos a contar de nuevo con todas las medidas sanitarias que hicieron que el curso pasado, los centros educativos de La Rioja, fueran los lugares más seguros frente al virus. Por eso, somos optimistas y creemos que vamos a tener un curso en condiciones casi de normalidad. Para ello tenemos que seguir teniendo clara una realidad. La pandemia sigue ahí. No ha terminado, por muy cerca que estemos del final y no podemos relajarnos ni bajar la guardia. Necesitamos una vez más ese trabajo, ese compromiso y esa responsabilidad del curso pasado. Tras superar la pasada semana el 70% de riojanos y riojanas ya inmunizados, Salud plantea un nuevo calendario de vacunación para esta segunda semana de septiembre y es que esta semana la consejería prevé administrar más de 15.600 dosis de las vacunas contra el coronavirus. De todas ellas, unas 9.700 serán para completar la pauta completa de vacunación contra el COVID-19 y por el momento, llegados a este porcentaje, el objetivo principal del gobierno riojano es el de vacunar a tantas personas como sea posible. Es por ello que continúa activo el sistema de autocita en la página web de Rioja Salud y también el punto de vacunación sin cita previa habilitado en el CIVIR, en Logroño. Continúa operativo este punto de vacunación de lunes a jueves en horario de 3 de la tarde a 9 de la noche. En el caso de los arnedanos y el resto de ciudadanos de la zona de la Rioja Baja, les recordamos que el punto de vacunación se ha trasladado al frontón municipal Barberito I, en Calahorra. Las vacunas son la noticia de la esperanza, pero vamos ya a conocer la última hora sobre la evolución de la pandemia en nuestra región con todo el avance de los casos activos tanto en Arnedo como en el resto de la comunidad. Noelia Hernández, cuéntanos cómo se está desarrollando la semana en cuanto a la evolución epidemiológica. Buenas tardes, Jesús. Pues este fin de semana había dejado una bajada de casos activos en Arnedo, aunque hoy estos casos vuelven a subir. Con 4 más que ayer, la ciudad contabiliza 24 casos en total. La incidencia sí que baja a los 193 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra por cierto que está por debajo de la media regional. En el caso de la Rioja, la tendencia sigue siendo descendente. Con 24 casos menos que ayer, la comunidad comienza esta semana con 435 casos activos en total. La incidencia también baja a los 213 casos por cada 100.000 habitantes. La presión hospitalaria se mantiene en cifras similares a las conocidas durante estos días. La UCI del Hospital San Pedro sigue al 14% de su ocupación por coronavirus con 6 pacientes ingresados. La planta de este mismo hospital disminuye a 15 personas ingresadas y en cuanto al hospital Fundación de Calahorra se mantienen en los seis pacientes ingresados. Desgraciadamente, hoy los riojanos deben lamentar la muerte de una nueva riojana de edad avanzada a causa del coronavirus. Las residencias de mayores, por otro lado, siguen libres de coronavirus por el momento. En cuanto al resto de municipios más afectados por el virus, la tendencia sigue también en descenso. En Logroño los casos bajan a los 149, Alfaro baja también a los 55. Calahorra también presenta una bajada de casos llegando a los 42. Seguro que si viven en las inmediaciones del Parque del Cidaco se han podido observar que algunos jóvenes, no todos los jóvenes, acuden allí los fines de semana para acabar su noche de fiesta. Y es que estos botellones se vienen dando en varios puntos de la rioja poniendo en el punto de mira, sobre todo, a los más jóvenes. Por ello, desde el Consejo de la Juventud de Arnedo han reivindicado que no todos los jóvenes de la ciudad acuden al Parque del Cidaco los fines de semana por la noche. Asimismo, han criticado lo ocurrido. Desde este colectivo han recordado, además, que el botellón en la vía pública está prohibido por normativa municipal y piden que se eviten este tipo de actos y, si se realizan, que quede igual de limpio el entorno como lo han encontrado. Sobre estos botellones se han pronunciado algunos grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Arnedo. Desde el Partido Popular piden civismo y responsabilidad a la gente joven, pero también exigen al alcalde de Arnedo, Javier García, que tome medidas. Los populares dicen textualmente que estas imágenes no son más que el resultado de una nefasta gestión del ocio nocturno y, por ello, le piden al alcalde de Arnedo, Javier García, que tome la iniciativa y reclame a la Consejería de Salud un nuevo protocolo que ayude a impulsar un ocio nocturno controlado, con medidas que permitan a los jóvenes disfrutar de la noche de una manera segura. Por otro lado, Rita Beltrán, del Partido Riojano, también ruega convivencia y responsabilidad a los usuarios del Parque del Cidacos y pide al alcalde que se haga cumplir la norma. Beltrán también exige a Javier García una mejor limpieza en las calles y parques y le acusa de dejación de funciones mientras su sueldo le llega a casa. Ya conocemos los tres novilleros que harán el paseillo pasado mañana en Arnedo una vez celebrados los cuatro festejos clasificatorios del Circuito de Novilladas del Norte. La Fundación Toro de Lidia, organizadora de este certamen, ha anunciado los seis novilleros que pasan a las semifinales. Una de ellas será este miércoles 8 de septiembre en el Arnedo Arena y en ella se anuncian los novilleros Manuel Diosleguarde, Miguel Aguilar e Isaac Fonseca. Los dos primeros novilleros ya han tenido la oportunidad de pisar el ruedo del Arnedo Arena en otras ocasiones. Manuel Diosleguarde ha hecho el paseillo en las dos últimas ferias del Zapato de Oro. En 2018 cortó una oreja, un novillo de Baltasar Iván, al que mató extraordinariamente bien, ahí están viendo imágenes suyas y en 2019 dio una vuelta al ruedo. Diosleguarde toreó en Santoña el festejo clasificatorio y él cortó dos orejas. El mexicano Miguel Aguilar es el ganador del último Zapato de Plata 2019. En aquella tarde cortó una oreja en Arnedo y regresa a la ciudad del Calzado tras cortar dos orejas en Orozco en ese festejo clasificatorio. Y por último completa la terna el también mexicano Isaac Fonseca. Este joven novillero no ha pisado el ruedo del Arnedo Arena pero sí que ha participado en los tentaderos del Zapato de Plata. Es el actual ganador del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid y también ha ganado el certamen Camino hacia las Ventas. Se ha clasificado en este certamen tras destacar en Ariza donde cortó dos orejas. Los tres novilleros lidiarán un encierro de la ganadería de los Maños de procedencia Santa Coloma. Este festejo dará comienzo a las 7 de la tarde y ya pueden comprar entradas en las taquillas de la Plaza de Toros en horario de 5 a 8 de la tarde. Las taquillas estarán abiertas en ese horario hoy y mañana martes y el miércoles abrirán de manera ininterrumpida desde las 11 de la mañana hasta la hora del festejo. Y seguimos hablando de toros. Este fin de semana los capotes y las muletas han tomado la calle. El Club taurino de Arnedo con la colaboración del Aula Cultural Diego Urdiales y la Asociación Toro en la calle organizó su tradicional zapato de oro infantil. Esta actividad tuvo lugar ayer domingo en la Plaza de España. Aproximadamente una veintena de niños de edades comprendidas entre los 3 y 12 años aprendieron a manejar los trastos de torear y demostraron después sus habilidades interpretando todas las suertes del toreo. Todos estos jóvenes optaron a los premios de mejor torero con el capote, mejor par de banderillas, mejor tanda de naturales y por supuesto el trofeo zapato de oro de chocolate. Además todos los participantes recibieron una bolsa de chucherías. La actividad contó con la presencia del torero de Arnedo, Diego Urdiales, quien firmó autógrafos a los asistentes toreo de salón y enseñó a todos los niños a manejar los capotes y muletas, aconsejándoles en todo momento para que pudiesen disfrutar toreando de salón. Esta actividad está enmarcada dentro del proyecto del Club taurino de Arnedo de promocionar y difundir la tauromaquia entre los más jóvenes. Y en la jornada del sábado, más de 40 arnedanos participaron en la fiesta campera que organizó la Federación Taurina de la Rioja en colaboración con el Club taurino de Arnedo. Esta tradicional fiesta campera se celebró, como es habitual, en la ganadería riojana de Carlos Lumbreras, ubicada en Villa Mediana. En esta actividad también participaron aficionados de casi todos los clubs taurinos de la región. Todos ellos disfrutaron de un tentadero de hembras a cargo de los profesionales Sergio Serrano, Leandro y la riojana becerrista Patricia Sacristán. Y después, tras la comida, los aficionados más valientes también pudieron demostrar su arte delante de varias vacas pequeñas en una entretenida capea. Les contamos a continuación la programación para adultos que se impartirá en los próximos meses en el Centro Fundación de Cajarrioja. Los responsables de este centro han presentado hoy lunes la nueva programación de cursos y talleres que se desarrollarán entre los meses de octubre y diciembre. Una nueva programación que está enfocada al bienestar y la salud, así como también al ocio y la cultura. En total se han presentado 11 proyectos, entre los que se encuentran talleres de yoga, biodanza, escritura, pintura, manualidades y también se suman como novedades a estos cursos tradicionales un taller de risoterapia que será impartido por Inma Pérez Aladros y un taller de mindfulness que lo dirigirá Elena Chacón. Este último taller, por si no lo conocen, por si no saben en qué consiste, se trata de enseñar a que prestemos atención plena y de manera consciente a lo que estamos haciendo en cada momento. Concretamente Laura Pérez, responsable del centro, y Santiago Milagro, director de la oficina de CaixaBank en Arnedo, han sido los que han presentado estas actividades. Les escuchamos. Un año más, Fundación Caja Rioja y CaixaBank responde a través de este programa de actividades al compromiso que tienen con la formación. La programación se va a desarrollar entre el 4 de octubre y el 23 de diciembre, con un total de 11 actividades y 200 plazas disponibles. Para desarrollar estos talleres, como ya hicimos el año pasado, se han adoptado todas las medidas de prevención e higiene frente a la COVID, que marca la normativa vigente. Ya tenemos la experiencia del año pasado. El año pasado funcionó todo fenomenal gracias a la implantación de estas medidas y a la responsabilidad de todas las personas que acudieron al centro. Los cursos de yoga se quedan con un máximo de 15 personas. Yoga, estiramientos, todo lo que son ejercicio físico, un máximo de 15 personas. Biodanza. En biodanza máximo están 10 personas. Se cambia la forma de impartir las clases. En biodanza, por ejemplo, que es una actividad de contacto, no hay contacto. Al final lo que hacen es bailar de forma individual, cada una en su espacio. Y lo mismo pasaría con la risoterapia. Es una actividad de mucho contacto. ¿Qué hacen? Bueno, pues los profesores lo que hacen es cambiar la forma de impartirla para evitar ese contacto. En su día empezamos como Caja Rioja, seguimos como Bankia y ahora nos toca seguir como Caixa. Simplemente corroborar el compromiso de CaixaBank en seguir apoyando a la fundación tal y como ahora se ha venido haciendo. Con lo cual, bueno, simplemente resaltarlo y estar orgullosos de que seguiremos apoyando a la fundación en todo lo que podamos. En cuanto a las inscripciones para estos cursos, estas comenzarán este jueves 9 de septiembre a partir de las 6 y media de la tarde y este día se podrán inscribir a los cursos de biodanza, mindfulness, risoterapia y relajación, gestión de pérdidas afectivas y a los cursos de dibujo y pintura y al taller de escritura creativa y manualidades. El viernes se podrán inscribir a los cursos de estiramientos y gimnasia postural, espalda sana y pilates y el sábado también a partir de las 6 y media de la tarde al curso de yoga. Toda la información relativa a los talleres, horarios, precios, fichas de inscripción la vamos a poder encontrar en la página web de Fundación Caja Rioja www.fundacion-cajarioja.es Pueden venir aquí a pedir información y va a estar disponible también en los carteles que se están poniendo ya por Arnedo a través de un código QR que solo hay que escanear y te lleva al folleto con todo el programa de actividades. Y hoy queremos mandar una felicitación muy especial. No todos los días se cumplen 100 años pero hoy 6 de septiembre María Malo Arpón ha cumplido un siglo de vida. Lo ha hecho arropada por el cariño de su familia y también de sus amigos. Esta arnedana trabajó en el calzado y junto a su marido ya fallecido ha sacado adelante a una familia formada por tres hijas, ocho nietos y seis bisnietos. Un equipo de Triunfotel Noticias ha estado con esta mujer centenaria y nos ha contado su secreto para alcanzar los 100 años en tan buen estado de salud, trabajar y saber disfrutar de la vida al máximo. Hoy 6 de septiembre la arnedana María Malo Arpón cumple nada más y nada menos que 100 años de vida. Un centenario que celebra recibiendo el cariño de familiares y amigos. Natural de Arnedo vivió en una cueva y recuerda el oficio de seronero de su padre a quien ayudaba. Esta arnedana nos abre las puertas de su casa recordando con emoción algunos de los momentos que ha vivido a lo largo de un siglo. Viví en una cueva porque mi padre era seronero. Hacía los serones para llevar la basura al campo y eso. Entonces vivíamos un poco más arriba de aquí en una casa pero no tenía sitio en la entrada para coger el serón. Entonces nos fuimos a una cueva. Trabajar, he trabajado mucho porque te voy a decir desde que era pequeña. A los 9 años me sacaron de la escuela porque cayó mi madre enferma. Tenía tres hermanos más, mi padre y mi madre y los atendía. Venían dos tías, dos hermanas de mi madre, que ya se me llevaban la ropa grande a lavar, pero los vestidos como no había más tiquita y por, no es como... Estaba ya aquí, más tiquita y por, yo los lavaba por la noche. Al otro día tenía limpio pero los lavaba por si acaso se me encerraban. Y hacía las cosas, la comida, pegaba, traía el agua, la tiraba. Eso ha sido desde un principio en mi vida. Después ya me pusieron de niñera con una chica. Después ya a los 12 años ya fui a trabajar a la fábrica. Ya ha sido mi vida trabajando y contenta. Algunos años después, María conoció al que posteriormente sería su marido. Los dos se dedicaron al sector zapatero y también al campo y afortunadamente las cosas les fueron bien. María quedó viuda con 60 años pero junto a su marido formó una gran familia con tres hijas que siguió creciendo y que hoy cuenta con ocho nietos y seis biznietos. Llegó mi marido, nos gustamos, íbamos en la cuadrilla y después, pues eso, ya nos casamos, tuvimos una hija, después esa y después otras tres. Él trabajaba en la fábrica, pero como yo ganaba más que él, porque yo me quedé en la fábrica también hasta que tuve a esta, pues se salió porque salía de zapatero, se puso zapatero. Tuvimos mucha suerte, ganó mucho dinero. Pero después mi marido le dio por poner el campo y compraba la tierra, compraba viña, la arrancaba y ponía almendros. Pero poder celebrar 100 años de vida no es algo tan fácil y si le preguntamos cuál es su secreto para alcanzar esta edad, María nos revela que trabajar mucho y, por supuesto, también saber disfrutar de la vida. Bueno, yo he ido, me ha gustado mucho bailar, he salido mucho, no sé, como decirte más, que ya no, te acuerdas, pero divertíme, me he divertido mucho, me he divertido, he ido a ir acá a meditar y a otro calcio. Las corridas me han gustado mucho, la pelota también. A sus casi 100 años, María se ha visto inmersa en la pandemia del coronavirus, pero no es la única dificultad que ha superado a lo largo de su vida. Aún así, a pesar de momentos difíciles como la guerra, no recuerda haberlo pasado especialmente mal y nos cuenta que su familia no pasó hambre. Y si le preguntamos con qué arnedo se queda, con el de antes o con el de ahora, María lo tiene claro. A más que estábamos en el de antes, me quedo con el de antes. A más que estábamos, no con lo que hay ahora, porque ahora no sé lo que vamos a hacer. No es ajena a los problemas de la sociedad y también le gusta mantenerse informada. María ha sido una mujer muy activa y lo sigue siendo dentro de sus posibilidades. Cuenta con una buena salud y le gusta comer de todo. Incluso, como buena riojana, incluye en su dieta alguna copita de vino para comer. Como de todo, anoche me hacen un huevo frito, para que la hay meloceno, una tortilla, un huevo frito, un huevo frito, lo que sea. A lo que voy a hacer, tosino, que eso me salva a gloria. El día que ponen el talchillo, el talchillo, eso es mi vida. Pero además de la actividad y la alimentación, María cuenta con una buena genética, ya que viene de una familia muy longeva. No en vano, su madre vivió 97 años, su abuela 102 y una tía 104. El pasado sábado, esta arnedana festejó sus 100 años junto a su familia y hoy, 6 de septiembre, toca volver a celebrar. Sí, me he sentido siempre con mis hijas, con mis nietos, con todos. Les sirve mucho cariño a ellos y ellos me los han dado a mí, todos. No es para menos cumplir 100 años con un buen estado de salud y recibiendo el cariño y el afecto de los tuyos, bien merece una celebración por todo lo alto. Felicidades, María. Y vamos ya a conocer toda la previsión meteorológica para las próximas horas. Se presentan buenas temperaturas en estos dos próximos días y algo de precipitaciones ya para el miércoles, el día de la Virgen de Vico. Pero vamos a ver ya esta previsión meteorológica con más detalle. Nos la cuenta Iván Ruiz Alejos. En Arnit cumplimos 20 años de constante evolución. 400.000 muebles nos avalan. Estrenamos una imagen renovada, adaptada a una sociedad cambiante. Fabricamos cocinas, baños y armarios. Con Arnit cada posibilidad se convierte en idea y cada idea en un proyecto de decoración. Arnit, una nueva dimensión en cocinas. Hoy, lunes, 6 de septiembre, la Agencia Estatal de Meteorología nos informa que tendremos una tarde de intervalos nubosos. La temperatura máxima alcanzará los 31 grados y la mínima descenderá 17. Tendremos rachas de viento muy suaves dirección sureste. La sensación térmica será de 31 grados por el día y de 17 por la noche. Y vamos con el tiempo para toda esta semana. El lunes y el martes serán días calurosos y mayormente soleados, con temperaturas que oscilarán entre los 31 y los 17 grados. A partir del miércoles vuelven las precipitaciones en forma de lluvia. Se mantendrán hasta el viernes y notaremos un ligero descenso de las temperaturas con respecto a días anteriores. Y para el fin de semana remiten las precipitaciones y tendremos días mayormente soleados, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y los 15 grados. Para más información consulte nuestro canal del tiempo. ¡Suscríbete al canal! Nosotros nos despedimos ya. Les esperamos mañana, como siempre, en los informativos de Triunfo Hotel Noticias a las 2 y media, a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche. Y recordarles que hoy continúan también las novenas en honor a la Virgen de Vico. A las 8 de la tarde podrán seguir en directo. Unos minutitos antes también conectaremos ya en directo con la Iglesia de San Cosme y San Damián para que puedan disfrutar de esta novena, de esta nueva novena en honor a la patrona de Arnedo. Pasen muy buena tarde y gracias de nuevo por estar ahí.